Vamos a hacer una huaracha y la enganchamos con otras más Un temita que le gusta a mi hermanito Marco, después si no se enoja El amor que siento yo por ti es todavía más grande por quererte a ti El amor que siento yo por ti no puede compararse Ni con el mar y menos con el sol no puede compararse por quererte a ti El amor que siento yo por ti es todavía más grande Necesito amor, no necesito tanto amor que solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor, no me interesa nadie más que tú Te estoy viviendo solo para ti Estoy enfermo por tu amor Necesito amor Y ahora sí Así suena la huaracha Estas huarachitas Luis son de Son de la banda, chango Como tiene que ser Y suena así La negrita mírala como baila Mueve la cinturita al compás del acordeón La negra linda de mi vida Yo quisiera bailar toda la noche bailando con vos Y cuando sientas que ya no tienes pena Solo alegría en tu corazón Baila negrita, baila morena Que ya tus velas se alejan de ti Baila negrita, baila morena Que ya tus velas se alejan de ti Baila negrita de mi vida Baila negrita de mi amor Mueve, mueve la cinturita con mucha alegría El compás del acordeón Baila negrita de mi vida Baila negrita de mi amor Mueve, mueve la cinturita con mucha alegría El compás del acordeón Baila negrita de mi vida Baila negrita de mi vida Vamos, gordo Para toda la barra Suena las champanas Oye hermano mío Lo puso con placer Las alegrías y gran felicidad Que vas a mí Humildo va a llorar Tome a tu hermano que no voy a llorar Desde los orgullos cuando regresará Con la luz del alma y el canto del trespín Se te extrañará Se te extrañará Vuelve pronto aquí Yo te esperaré Que en el mismo pan te saludaré Y levantaré una copa de más Y festejaremos por un año más En la misma mesa y el mismo mante Suena un ritmo loco Suena un ritmo loco para bailar Para el tío Poli Vamos tío Poli Oye amigo mío quiero cantar Oye amigo mío quiero bailar Con la nota alegre y acordeón Hoy tu corazón feliz estará Que escucha este ritmo y un sabroso Que te alegra siempre el corazón Es el ritmo loco Que bailarás En todas las fiestas de carnaval Arriba a todos Porque ha llegado ¿Qué? 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 Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco Seguimos Que se haga agua el helado Con mi pueblo lindo que está de fiesta A la niña bonita Con el dolor que está Escúchate gran sonido De tumbadoras En esa guaracha hermosa Que está de moda Mira como la gente Se te hace ronda A tu cuerpo bonito Mi niña hermosa Un sabecido blanco Con paloma Baila serendemente Como una diosa A bailar A gozar Un ritmo tropical Vamos a bailar ¡Juntos todos ya! Porque seguimos 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 bailando Como Aquí comienza la diversión Porque los guaras Aquí llegó Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta ya comenzó La alegría en mi corazón Todas tus penas olvidarás Ya no te tienes que preocupar Con ese ritmo de sabroso Con ese ritmo de sabroso Tenemos una fiesta queña Ese baile es sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el guarachón Porque los guaras aquí llegó Porque los guaras aquí llegó Cantemos todos con amor Por, 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 por Dale con ese Música Tú, tú que me decías Que bien sabes bailar Y que ninguna chica Contigo se puede comparar Eres En la tercera A ver, a ver, a ver Quiero ver bailar Chau Ahí está entonces Los guaras santiagueños Han pasado por acá, ¿no sé? A ver Una más No sé si en este programa Vamos a apagar dos Vamos Acá A ver Vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Lárgalo, lárgalo Alfredo que lo peleo Para que baile el guarachero Yo te canto Ritmos calientes de tu tierra natal Como hace tiempo alegre yo bailaba Con mi guaracha que nunca morirá Para que baile el guarachero Yo te canto Para que vuelva Aquella diversión A donde está mi pueblo Que lo bailaba Marzón de güiro Guitarra Yo soy guarachero Yo soy guarachero Yo soy guarachero Traigo alegría en mi cantar Yo soy guarachero Quiero tanta felicidad Felicidad Que juego tradicional ¿Ese está? Sí, 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 sí Se viene Bailarín guarachero El re militar Paleまた ¡Cante, cante! Me diste al cuadrerín cuadrachero Porque es el rey del baile de mi pueblo La gente se lo llama cuadracha Porque cuando escucha ella lo baila Siempre lo rodea para verlo bailar Cuando escucha tu cuerpo internacional Bailarín cuadrachero, bailarín cuadrachero Escucha las palmas al bailar Bailarín cuadrachero, bailarín cuadrachero El baile de la huaracha sin parar ¿Cómo se mueve la Nelly? En sí menor ¿Cómo se mueve la Nelly? ¡Cante, Marco! ¡Cante, Marco! ¡Cante, Marco! Está saliendo el sol Bailarín cuadrachero, mueva Con el acordeón Que baila Nelly, este es guaracho Mueva que se mueva Con el acordeón Que baila Nelly, este es guaracho Siga, 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 siga A ver eso, guarachero Seguido, seguido, seguido Música Tú me vuelves loco como eres la mía, estoy enamorado de tu cadera, porque eres tan linda como una reina, mi neida, mi neida, su cena, eres tan bonita como una reina, mi neida, mi neida, su cena, eres tan bonita como una reina. Una más, una más y nos vamos. Bueno, muchísimas gracias, así estamos cerrando la fiesta santiagueña. Muchísimas gracias, gracias Marquito. Así pasaron los guaras. Ahora sí, para Mariela Vigiarra, suena. ¡Gracias! Para que lo baile María, vamos María, baile. Ella se marchó con otro hombre, con sus huellas y con mis pies martirándome. Busco con otro hombre, para olvidarla, pero yo voy a mi habitación, emborrachándome. Ella, me falta ella, sin ella, sin ella perderé la razón. Ella, me acuerdo de ella, cagaste, me fue a veces el amor. Eso te pasa por pincarón. Doña María Luna, va, va. Suena el mericumbe. Así, 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 mi amor. Desfile, se va. Me recumbé, te quiero me recumbé. Mi ritmo tiene ese fuego que me hace sentir muy bien. Me recumbé, yo quiero me recumbé. Yo quiero seguir bailando, cantando hasta amanecer. Quiero seguir el ritmo me recumbé. Porque te llevo aquí dentro de mi ser, con los tambores y guaracha para bailar. Suena en la palma, la fiesta va a comenzar. Se escucha ya el eco del acordeón, cuando la luna lo explica con su tambor. Y eso ritmo con amor, porque mi ritmo se viene con más sabor. Me recumbé, te quiero me recumbé. Mi ritmo tiene ese fuego que me hace sentir muy bien. Me recumbé, yo quiero me recumbé. Yo quiero seguir bailando, cantando hasta amanecer. Quiero bailar, quiero cantar, me recumbé. Me recumbé. Música Mira la mulata como lo goza al bailar. Mueve su cintura siempre de aquí para allá. Este ritmo tiene toda su magia y sabor. Suena, suena aquí mi acordeón, que la fiesta ya comenzó. Suenan los amores con su repique al danzar. Es una sirena con su cuerpo angelical. Baila mi mulata, se me moviendo picar. Quiero, quiero verte feliz. Ay mulata, dime que sí. Mulata, baila mi guaracha para enamorar. Mulata, mueve tu cintura siempre al compás. Ay mulata, dame de tu boca. Esa brisa que tu amor provoca. Yo te llevo en mi sentimiento. Porque tu amor, que me excita por dentro. Ay mulata, de mi fantasía. Quiero toda, toda tu alegría. Ese hechizo que me da tu cuerpo. Porque tu amor, que me excita por dentro. Lo amor, que me excita por dentro. No, 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 no. Lo amor, que me excita por dentro. Sigamos la falda compadre, bailemos ese guarachón La gente toda se divierte, a no aflojar que recién comenzó La gente silba por la calle, la melodía de ese guarachón Todo suena muy distinto, cuando a lo lejos se escucha un tambor Guaracha, guaracha, te quiero guaracha, 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 vamos a bailar Guaracha, guaracha, el pueblo te baila, porque eres un alejado, un baile sin igual Pégale, pégale, pégale Desagradecida Suena desagradecida Así mi amor Una mañana muy desesperada, golpea semi fuerte, llena de dolor Y como palomas con alas quebradas, tenía los ojos angustia y dolor Mucho tiempo yo cuidé de ti, si te marchaste sin decirme adiós En la herida de tu corazón, ya no sangra más por una traición Pero sé que vendrás a mí, arrepentida a buscar mi amor Y será cuando entonces yo, te gritaré, te gritaré Desagradecida 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 No olvídase quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría No olvídase quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría Para el amigo Cacho Para la doña Patricia Vamos Chiche Para mi suena Patricia Si no después no Si no después no Sola ¿Cuál era? Hechicera Chiche Humille Chiche Vamos Para el abuelo gordo Para la buenita Norby Una gitana mara en la calle y me dice Tu mejor amigo te va a traicionar Puedo ver en su cara ella está enamorada Se ven escondidas, se burla de ti Imposible parar ese amor Pero me toca decírtelo Voy siempre tras de ti calcón tirando tu vida Soy tu amiga hechicera Me vuelto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Me vuelto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Y seguimos, seguimos Este tema Para el amigo Leo Para María Almaraz Este temita que se llama Ruleta Rusa Como, como, como era Como, como, como era Perderte Antes que nada prefiero la muerte Sigo acostado en mi cama Sigo acervado a mi almohada Y tú no estás, tú no estás Me hiere No sabes lo que daría por verte Sufro contigo en silencio Yo maldigo mi suerte Es una ruleta lusa Jugar contigo me asusta Al tomar Mis propias decisiones Yo maldigo mi suerte Yo maldigo mi suerte Lo tenerte y quererte Y esperar un nuevo día Por el resto de mi vida Te amaré De aquel amor Para Franquito Para Franquito Este es para uno Mientele 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 Miénteme a tu marido que lo amas con locura Y cuando le hagas el amor piensa en mí Te liberaste de ese modo, serás feliz No recordarás aquella noche que te incendiara Miénteme, para que crea que lo amas Miénteme, para que crea que te mueres por él Miénteme, y que no sepa que andas en trampas Miénteme, miénteme, para que crea que lo amas Miénteme, para que crea que te mueres por él Miénteme, y que no sepa que andas en trampas Miénteme Y nos vamos Seguimos, seguimos, seguimos Suena la paisanita No la puedo olvidar A mi dulce maizanita Cuando me acuerdo de ella Lloro, lloro de tristeza Al saber que está muy lejos Y no la puedo besar Siento celos de mi alma Y mi pena se desangra Al saber que ella no está Siento celos de mi alma Y mi pena se desangra Al saber que ella no está Paisanita Dulce y bonita Como te extraña Mi corazón Vuelve a mi lado Que aquí te suero Mi paisanita Como te quiero Vamos Néstor Vamos, vamos Seguimos Para que lo baile Luisina Robles Con el amigo Chiche Chiquita, bebé Más grande el otro Bueno Los aplausos Los aplausos para los guaras santiagueños Bien arriba Les pedimos un tema más Les pedimos un par de temas más